En el ecosistema de laboratorios, promovemos el desarrollo de contenidos, impulsamos la investigación y la innovación, experimentamos con la tecnología para resolver necesidades de sectores de aprendizaje, tecnológicos, humanos y culturales. Generamos espacios de aprendizaje para la capacitación y la formación. Trabajamos en el fortalecimiento y promoción de lectura y escritura por medio de asesorías, talleres cortos, cursos a la carta y aplicación de pruebas diagnósticas en lectura, escritura y lectoescritura. En el aprendizaje transmedia y la expansión cultural, con proyectos de inteligencia colectiva, experiencias de aprendizaje interactivas y narrativas que generan conciencia, desarrollan competencias e impulsan la historia y la cultura. Nos apropiamos creativamente de las TIC para el desarrollo y ejecución de proyectos. Elaboramos constantemente producciones sonoras en espacios que impulsan la creación de contenidos multiformato para contar historias. Realizamos también la aplicación de pruebas diagnósticas psicométricas con el fin de facilitar comparaciones y estudios característicos de las personas que nos permitan entender la mente humana. Asimismo, nos sumergimos en los mundos virtuales por medio de técnicas como la fotogrametría y creación de imágenes, la realidad virtual, realidad aumentada y la captura de un movimiento, creando narrativas innovadoras articuladas en distintos ámbitos y plataformas que demuestran la calidad y el impacto de los proyectos desarrollados en el ecosistema que integran el saber humanístico con la tecnología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!